Hola que tal amigos de YouTube, les saludo a su amigo Enrique Miranda de Gran Sur Vienes Raíces. El día de hoy nos encontramos en Fraccionamiento Residencial Los Viñedos, aquí al sur de la ciudad de Pachuca, en Privada Florina. El día de hoy les traemos a la venta este increíble departamento planta baja, ubicado en esquina. Tenemos una excelente ubicación amigos, ya que este departamento se encuentra a un costado de lo que son las amenidades. Contamos con áreas verdes, juegos infantiles, salón de eventos y estacionamiento para visitas. Este departamento amigos lo traemos a un increíble precio de 790 mil pesos. Te va a incluir lo que es un cajón de estacionamiento, protecciones en todas las ventanas de la parte de enfrente y también en la puerta principal te vamos a incluir la protección. Vamos a conocer el departamento amigos. Como pueden observar amigos, tenemos un piso la verdad muy bonito, es un porcelanato que le da un toque muy elegante a toda la área de estancia. En área de estancia tenemos este espacio para sala y comedor. Y como te comentaba amigos, te vamos a incluir lo que es la cocina ya con el equipamiento de estufa y campana. Y me gusta porque también tenemos esta área para la despensa y este hueco para colocar nuestro refrigerador. En la parte de atrás amigos, tenemos esta área de servicio para lavadora y sacadora. Te entregamos tu tarja, calentador de paso y tinaco de 750 litros. En esta zona igual contamos con esta protección amigos, que nos va a dar el acceso hacia el patio traseo. Como pueden observar amigos, también tenemos esta concertina en toda el área perimetral. Y en la parte de aquí atrás tenemos nuestras recámaras principales. Vamos a conocer las recámaras amigos. Otra de las ventajas también es que ya te vamos a incluir el tanque estacionario amigos. De este lado contamos con un baño completo. Igual viene con el equipamiento de cancel. Y vamos a conocer las recámaras amigos. Esta es la recámara principal. Me gusta mucho esta recámara amigos, porque esta recámara nos conecta directamente con el patio trasero. Tiene muy buena iluminación. Tiene este amplio ventanal. Y también te vamos a incluir el equipamiento de clóset. Y en la parte de atrás amigos, tenemos la otra recámara. Que igual también cuenta con muy buena iluminación amigos. Y también viene con el equipamiento de clóset. Como ven amigos, ¿les gusta este departamento? Aprovecha esta gran oportunidad que te traemos el día de hoy. Planta baja en esquina. Aceptamos crédito imponabil, crédito bancario y pago de contado. Si quieres más información de este departamento, puedes hacerlo a través de nuestro número de contacto o directamente en nuestro WhatsApp. Soy tu amigo Enrique Miranda, de Gran Sub-Bienes Raíces. Todavía en las mejores manos. Regálaros un like y suscríbete a nuestro canal. Y también síguenos en nuestras redes sociales. Esperamos tu llamada.